muy buenos días aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor y vamos a hacer la lectura de aries hasta el 15 de diciembre les recuerdo que la fecha es relativa como siempre que es simplemente para marcar el momento en que se hizo la lectura en el momento en que se capta el hecho es sí pero esto es un hecho energético compartido por muchos no es una lectura individual para hechos puntuales tienen que hacerse lecturas personales esto es una lectura para para muchas personas compartida entre muchos por lo tanto tampoco se borra inmediatamente ya que al ser una energía compartida esto se va modificando poco a poco con las intervenciones energéticas de cada uno de ustedes y son muchísimos por lo tanto cada movimiento es mínimo lo que hace que su que se vaya transformando lentamente así que después de la fecha sigue vigente un tiempo más algunos ya van a estar en ella en esta lectura ahora algunos van a entrar están por entrar y otros van a entrar más adelante verdad bien vamos a comenzar entonces también les recuerdo la individualidad que hay dentro de lo que son las personas del signo por más que sean del mismo signo se manejan con ascendentes diferentes cartas natales diferentes lo que hace que manejen la misma energía con diferentes historias diferentes personajes etcétera vamos a comenzar entonces esto es para aries y ascendentes aries a los arianos como siempre les recomiendo si conocen su signo ascendente buscarlo en el canal y escuchar su lectura porque entre los dos tienen un informe mucho más completo así bien vamos a ver aquí la carta que los está representando es la el juicio y la que cruza es el mago bueno me dice que hay esto aquí como una especie de estancamiento no es estancamiento realmente la palabra es un poco de quietud con respecto al amor no estancamiento no la palabra estancamiento significa otra cosa un poco de quietud ya que están paso un poquito acá la carta porque me gusta que se vea aquí están ven que la figura es un joven saliendo de una caja mortuoria esta caja mortuoria significa estar muy dentro de uno examinando uno solo con uno mismo esto para los dos sexos aviso en la lectura así que diga me refiero en el término a varón o a mujer es lo mismo para todos aquí entonces es como una etapa de reflexión de búsqueda interior de querer encontrar una verdad ve que aquí las tres espadas enfocando hacia el ojo el espíritu divino hacia la parte más elevada significa tener la verdad en los tres planos para tener esta verdad es necesario que que ustedes sean muy honestos con ustedes mismos aquí la carta que cruza que es el mago dice habla de la falta de fluidez de la falta de movimiento de realizaciones en este momento falta la magia que podría tener el amor pero a ver si están en un momento de reflexión obviamente la magia está un poco detenida es decir no está funcionando no hay fluidez ya que cuando estamos en estos momentos de reflexión más bien como que nos quedamos quietos nos quedamos tranquilos no activos vamos a decir visiblemente porque en realidad estamos activos internamente pero no no a la vista entonces bueno como que parece que está todo quieto que no fluye nada que está todo trancado pero bueno es momentáneo esto lo que te dice esta carta que te recomienda que trates de fluir un poco más que si bien estás en esa etapa interior de buscar de interiorizar de profundizar también necesitas fluir un poco más que no te quedes tan tan encerrada o encerrado en ti mismo está bien que reflexiones pero la carta te está recomendando fluir un poquito más aquí es lo que viene del año pasado hasta ahora de diciembre los primeros meses para acá o sea los primeros meses del año anterior parece que hubo muchos avances muchos movimientos en cuanto al amor como correr riesgo se diría tal vez alguna pareja nueva alguna relación nueva o tal vez en una relación que ya tenías intentar una forma diferente pasar a un nivel mayor correr riesgos ustedes verán cómo adaptan ese riesgo a su historia ¿verdad? aquí la justicia nos habla de que luego vino como una búsqueda de equilibrio en el resto del año en estos últimos meses búsqueda de equilibrio en el amor o sea que tal vez no estabas conforme con lo que estaba sucediendo con lo que tenías o con lo que no tenías lo que sea tal vez con estar con la pareja que tenías tal vez con la conquista que tenías tal vez con estar solo tampoco estás conforme y estás viendo la manera de equilibrar en temas de amor ¿sí? algunas cosas bien aquí esto es lo que viene de afuera y esto es cómo reaccionas tú ante esta situación ¿sí? lo que viene de afuera parece ser podríamos decir que en este momento no hay inmediatamente o sea próximo o bien te puedo interpretar esta carta de dos formas esto que viene de afuera no eres tú es algo que tú no puedes controlar es decir va a llegar y te va a afectar esto te lo voy a interpretar te voy a hacer dos interpretaciones si no te encaja ninguna de las dos tú verás igual el fondo de esta energía a ver cómo puede ser que llegue a tu vida esta es una energía reservada metida para adentro o bien es una persona que llega a ti y que tiene estas características que es alguien mayor o si no es mayor es una persona muy madura muy sabia muy reservada muy metida para adentro puede ser eso o puede ser que simplemente alguien que tal vez a ti te gusta o te gustaba o lo tenías pensado como un posible amor se cierra ¿sí? se aleja se mete para adentro no 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 se abre hacia ti puede ser también una persona que ya estaba contigo y que te esta es una tercera y una tercera interpretación una persona que ya estaba contigo y que vamos a decir retira la relación se retira hacia adentro quita la atención de ti es como que se separa de ti ¿sí? de alguna manera alguna de estas tres cosas puede ser vuelvo a repetir o una persona que estaba contigo y aleja retira la atención de ti retira el amor retira la relación alguien que a ti te gustaba y que se cierra y no se abre hacia ti que tú esperabas que se abriera pero no o una persona que llega a ti con estas características muy reservado o muy reservada muy metida para adentro muy es una persona que tiene su sabiduría puede ser una persona adulta mayor o puede ser como dijimos alguien muy maduro ¿sí? aunque sea joven bien tu reacción hasta esto es mira una destrucción vamos a pensar que si esto fuera una persona que a ti te gustaba y que ves que se mantiene cerrada que se cierra y se retira todo de ti como para darte a entender que no quiere nada contigo obviamente tú cambias de criterio aquí se destruye lo que tú esperabas de esta persona se corta tu tu trabajo hacia la conquista ya está cambias todo ¿sí? derrumba se derrumba todo el trabajo que tú estabas haciendo hacia esta persona si fuese una persona que estaba contigo y te retira su amor obviamente es lo mismo para ti es un golpe se destruye es una destrucción de esta relación tú cortas inmediatamente cambias los criterios hacia esta persona si fuera una persona que llega hacia ti con estas características a mí me da esto de que tú no lo vas a aceptar ¿sí? por más que sea muy sabio por más que pero a ti como que no te desilusiona no te gusta no te agrada y te vas a cerrar ante esto esa llegada aquí es lo que tienes en mente y lo que tienes en tu interior con respecto al amor lo que está en el interior es subconsciente son aquellas cosas que que se van formando en nosotros a través de las experiencias equivocadas o no nos vamos formando nuestra propia verdad equivocados puede ser porque a veces en las experiencias que vivimos que son para aprender algo no aprendemos lo que tenemos que aprender nos equivocamos en lo que extraemos de ese resultado y nos formamos una verdad falsa de algo ¿verdad? pero es nuestra verdad es decir no la verdad pero es nuestra verdad a veces lo que aprendemos es correcto y entonces también nos formamos una verdad y en ese caso es correcto estas cosas que nos formamos como nuestra verdad están en nuestro interior en nuestro subconsciente influenciando a la hora de actuar sin que nos demos cuenta ¿sí? sin que percibamos nada de lo que vamos a decir nada de aquello que que hacemos de donde sale pero sí sale de algún lado ¿verdad? es decir muchas veces les habrá pasado como a cualquier persona de cualquier signo que uno se programa hacer decir X cosa a alguien decirle a alguien alguna cuestión ¿verdad? pero es decir a la hora de actuar actuamos de otra forma y luego nosotros mismos nos preguntamos si yo pensaba hacerlo de esta manera o decir tal cosa ¿por qué actúo de esta otra? bueno esto que está en el subconsciente es lo que nos lleva y muchas veces nos favorece y otras veces nos autoboycotea lo que queríamos hacer ¿sí? porque nuestras verdades no siempre son la verdad real son nuestras verdades y a veces están acertadas y a veces equivocadas en cuanto al amor aquí te veo como muy empoderada muy empoderado muy fuerte muy con muchas fuerzas de voluntad con mucha intención de hacer de poner voluntad de ti de poner esfuerzo en ganar el amor en que el amor sea como a ti te gusta no sabemos si lo que a ti te guste es equivocado o acertado pero si sabemos que en algunos casos de ustedes todos como dije hay individualidades en algunos casos pueden ser acertados y en otros equivocados pero como sea te está influenciando allí y tiene fuerza ¿sí? tiene mucha fuerza lo que sea que tú pienses que debe de ser o como debe de ser el amor para ti esto lo que tú puedes comprobar para saber si está bien o está mal tu verdad si tu verdad es acertada o es equivocada es los resultados simples resultados si en el amor te ha ido bien pues entonces lo que tú tienes dentro lo que tú emanas lo que tú haces hacia el amor es correcto si los resultados son negativos es hay algo que no está bien en tu verdad interior ¿sí? porque eso es lo que te lleva a actuar de una forma u otra aunque en la cabeza tengamos un pensamiento muy inteligente y aparentemente acertado como dije lo que va realmente a causar efecto es lo que está en tu subconsciente entonces eso es lo examinas a través de los resultados que obtienes si ves que está mal bueno tienes que ver la manera de llegar de llegar a tu interior de profundizar trabajar en ello y cambiarlo en la mente son cosas abstractas cosas que pensamientos deseos proyectos pero nada concreto solo abstracto y aquí me dice que en tu mente estás pensando en hacer cambios con respecto a lo que es las relaciones en este caso los cambios pueden ser según cada persona ¿no? los cambios pueden ser por ejemplo cambios de pareja cambios de actitud hacia las parejas puede ser otro tipo de cambios relacionados a los afectos siempre ¿sí? bueno y vamos a ver aquí el resultado posible resultado final ¿por qué posible? porque no todos se encaminan hasta este resultado el resultado que la carta capta es hacia donde ya la mayoría de los que está haciendo este trayecto se dirigen o sea que la mayoría va a estar en este resultado pero la mayoría no es todo y esto se debe a aquello de la individualidad que planteo desde un principio aquí tenemos el sumo sacerdote y la estrella la estrella dice que hay un destino próximo para ti para experimentar el amor ¿sí? estará llegando para algunos pronto y para otros un poco más adelante pero ya se van caminando hacia ustedes generalmente cuando algo llega a nosotros lo vemos en el momento que llega pero esto se viene preparando de antes el universo va haciendo movimientos se van dando situaciones piezas que encajan en el rompecabezas aquí y allí hasta que ese destino aparece ese destino va a llegar y el sumo sacerdote al lado me dice que te trae como una vida ordenada de planificación de de corregir cosas en tu historia en tu vida planificar me dice entonces que viene planificación este destino te va a traer un amor con el cual planificar tu vida se me hace que es algo bastante serio ¿verdad? es decir si vas a es casi fíjate que el sumo sacerdote habla de algo casi religioso algo en lo que se estructuran las cosas ¿sí? una estructura algo que se arma que se encajona que se arma de una manera equis bueno supuestamente este destino te va a hacer pasar por esta experiencia una pareja con la cual planificar tu vida planificar tus situaciones alguien que te trae una vida muy estable ¿sí? muy armada y muy muy cotidico con lo cotidiano muy muy hecho de una forma bueno todo va a depender si a ti esa experiencia la tienes que vivir pero no te puedo decir que sea los destinos aquí no son para toda la vida cuando hablamos de un destino o sí ¿no? puede ser o no cualquiera de las dos cosas porque a ver lo que quiero es que no se confundan que cuando hablo de un destino es uy me llegó el alma gemela con el cual voy a estar hasta morirme no puede ser o no no lo encaren nunca con esa mentalidad cuando llega un destino a uno es una experiencia que uno tiene que vivir incluso es sabido que todos tenemos muchas almas gemelas con las cuales experimentar aquí en la tierra con las cuales que en realidad les pusimos gemelas nosotros eso no existe o sea pero a esa energía esa forma de de relación que nosotros le pusimos alma gemela en realidad son seres con los cuales nosotros nos programamos una experiencia mutua enriquecedora que nos va a servir tanto a nosotros como al otro no siempre concluyen bien no siempre duran toda la vida a veces es solo un rato pero tiene que ser una vivencia que tenemos que experimentar porque algo tenemos que aprender nosotros y la otra persona en conjunto por alguna razón porque nos queremos porque nos amamos porque venimos de muchas vidas interactuando juntos nos programamos tener una experiencia en esta vida para ayudarnos a evolucionar eso es en realidad las almas que nosotros llamamos gemelas no es única si la pareja única esa llega cuando uno ya está muy evolucionado esa pareja que es para siempre esa pareja con la cual tienes que estar y es preferible que sea así porque a veces si nos encontramos antes por alguna razón y obviamente nos vamos a sentir atraídos y juntarnos al no estar del todo evolucionados estropeamos estropeamos esa relación que en realidad sería para encontrarnos ya al final cuando ambos estamos muy crecidos y muy evolucionados lo suficiente como para ya se diría que es cuando estamos tan evolucionados los dos que ninguno de los dos ya casi estaría en un estado evolutivo tal que ya casi no tendríamos que reencarnar o si reencarnamos reencarnamos una vez más para una tarea específica y posiblemente reencarnemos juntos y cosas por el estilo en el mismo momento pero esa es un alma muy especial esa sí es un alma muy especial en realidad lo otro lo que confundimos con eso que le llamamos almas gemelas son esas almas hermanas podríamos decirle más que gemelas con las cuales nos programamos trabajar juntos periodos de esta vida ¿sí? y a veces ese periodo se puede extender hasta el final dependiendo lo que hayamos programado lo que tengamos que trabajar bueno mis queridos amigos les deseo todo lo mejor abundancia de amor paz muchísimas bendiciones amor a todos ustedes abundancia de todo lo bueno que les llegue lo que sea que tenga que llegar y que lo experimenten de la mejor manera con aprendizaje y satisfacción amor y paz para todos bendiciones para todos y nos vemos en las próximas lecturas paso ahora a hacerle las lecturas de las finanzas amor y paz y y y y y y y